La Delegación de Educación dirigida por Daniel Muñoz ha recordado que a partir de mañana 1 de abril y hasta el 3 de mayo se podrán llevar a cabo las gestiones oportunas para las nuevas inscripciones de las escuelas infantiles de la localidad. Las solicitudes baremadas, incluidas las reservas de plazas y la relación de solicitudes no admitidas, se darán a conocer en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y las propias escuelas entre el 9 y el 13 de mayo. Aquellas familias que no estén conformes con la puntuación asignada o que no aparezcan en las listas podrán presentar en la Concejalía de Educación un escrito con las alegaciones acompañado de la documentación que consideren entre los días 10 y 23 de mayo. La adjudicación de plazas por parte de la Consejería de Educación se llevará a cabo del 24 al 30 de mayo e igualmente se publicará en el Ayuntamiento y escuelas infantiles de cada centro. Del 1 al 10 de junio se procederá a la matriculación de las solicitudes admitidas, por lo tanto se entregará a cada familia el documento de matrícula firmado y sellado. Es imprescindible que se formalice la matrícula en este plazo ya que en caso contrario serán marcados como renuncias. Para cualquier trámite o bien para pedir más información pueden contactar con el área de educación ubicada en el Ayuntamiento de Manilva en Calle Mar y en horario de 9 a 2 de la tarde o bien llamar al teléfono 619 72 58 44.